En espera de resoluciones, se mantienen los médicos de atención primaria de Colbún, a quienes se descontó, como denunciaron la semana pasada, parte significativa de sus sueldos en enero, una asignación menos que votó el Consejo Municipal. Luego de la reunión sostenida con el alcalde subrogante, se mantendrán atendiendo solo con turnos éticos. Vamos a hacer turno ético en el servicio de urgencia para responder a toda aquella emergencia de pacientes que puedan asistir o de pacientes postrados para mantener sus condiciones. No así, a modo de movilización, que está conversado ya con las autoridades, no se van a atender las agendas habituales, pero sí, por sobre todo, me interesa dejarles en claro que se van a atender las urgencias y emergencias del servicio de urgencia de la comuna. Recordemos que la intención de la alcaldía es que se reponga la asignación, tema que deberá ser abordado en febrero y sobre el cual se mantiene expectante el gremio. Tratar de generar una política de sueldo y de hecho el Colegio Médico siempre ha solicitado una ley médica única para que no existan estas situaciones y todo sea del punto de vista regular. Sabemos que finalmente vamos a llegar a buen puerto. Ya lo que nos preocupa sí es que esto sea lo antes posible porque sabemos que hay mucho temor en la comunidad, hay muchas cosas que se están diciendo e invitamos también a los vecinos a que puedan clarificar esta información con el municipio. Nueve son los médicos que se mantienen en conflicto con la municipalidad de Colbún por sus remuneraciones.